La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, pastorado de la cisterna, junto a usted en buenasnuevas.tv, un canal de bendición para su vida. Las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta, muchas veces yo me siento igual que tú, mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Sean todos bienvenidos en este día tan especial, en que empezamos ya a celebrar los 25 años del Ministerio Pastoral de nuestros pastores. Y bueno, en este día también nos vamos a dar con su presencia, todos los chilenos pastorales, que posteriormente el pastor nos va a presentar. Pero en esta ocasión quiero desear con ustedes al hermano que va a estar coordinando las oportunidades y deseando las más ricas bendiciones para todos ustedes. Yo les bendiga hermanos, no hay nadie, hermanos, no hay nadie, hermanos, no les bendiga. Yo les bendiga, como decía nuestro hermano Alberto, estamos aquí acompañando a los pastores, su labor que yo le he recomendado. Y tengo entendido que es el día de la bendición del pastor, pero hay que cantar el cumpleaños, porque este es un cumpleaños. Este es un día de cumpleaños, son 25 años, los paneles pastores ya se han hecho cada uno de ellos, así que hermanos, vamos a todos juntos, vamos a cantar el cumpleaños, lo siento, en esta oportunidad. Así que alguien que cante mejor que yo, gloria a Dios. ¡Tenmos de un cumpleaños, gloria a Dios. Que han nacido dos veces, doblemente feliz. Amén. Démonos un aplauso en la oportunidad de participar en el Señor de la Iglesia. En la campo de esta disempección, así que puedan ustedes servirse, hermanos, esta primera mesa, la cual pueden compartir con otros pactores. Mi pacto. Dios le bendiga. Realmente le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Para mí es un hermoso pacto compartir su vida. Muy importante para usted y para nuestra Iglesia. Dios le ayude mucho. Dios le bendiga. Dios lo llene de su gracia y lo llene de su Espíritu Santo. Para mi Dios, honra y honra. Bueno, en esta tarde yo le doy muchas gracias a Dios por esta bendición maravillosa de poder estar compartiendo con nuestros pastores, ¿no es cierto? Que Dios les bendiga grandemente estos años que le ha dado de vida, de bendición, ¿no es cierto? Para nosotros ha sido una bendición grande, ¿no es cierto? Y seguimos compartiendo. Dios les bendiga mucho. Dios cada día les hallan el camino. Porque es difícil, ¿no es cierto? El otro día veía un video, pastor, muy lindo y decía Muchos anhelan, ven los zapatos del pastor, quieren tenerlo. Pero no saben lo difícil que es estar dentro de esos zapatos. Amén. Y yo me acordaba de un pastor. Porque decía yo, la prueba es difícil. A veces cuesta, ¿no es cierto? Nosotros mismos damos problemas. ¿Cuántas veces tienen que lidiar? Porque todos los carácteres no son iguales. Pero Dios bendiga grandemente a mi pastorita, a mi pastor. Qué dicha, qué alegría volver a estar con mis pastores de arija. Que Dios los bendiga mucho a ellos también, ¿no es cierto? Y este día de bendición, yo creo que cada uno de nosotros hay recogido por el poder estar en estos 25 años. Porque ellos cumplen 25 años. Y para nosotros es una bendición grande, maravillosa. Maravillosa, mucha bendición en el pastor. Dios los ayude, Dios los fortalezca grande y grandemente. Y cada día coloque más bendición en usted, en su familia, ¿no es cierto? Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Para mí es un honor de poder estar en esta tarde. Y a la vez, bueno, el hermano Miguel dice que va a presentar un poco a la familia. Le deseamos las más bellas bendiciones a mi hermano, a su esposa, a los pastores, a nuestros pastores de la iglesia. Diciéndoles que el Señor los bendiga grandemente. Y que estas bodas de plata espirituales, ¿cierto? Porque son pastorales. Siempre se cumplen 25 años de matrimonio y son las bodas de plata. Pero estas también son bodas de plata pastoral. Que el Señor les ayude mucho. Que el Señor les siga dando las fuerzas que necesitan para que sigan en la obra del Señor. Muchas gracias. Y me gustaría también, no sé si me permite el hermano Miguel, darle una oportunidad a mi hermano Samuel. Que está... Aprovechar que está acá. Muchos no lo conocen. Él es uno de mis hermanos también. Muy buenas tardes. La verdad es que es una bendición de parte del Señor de estar en este lugar, celebrando junto a ustedes. Un evento que es muy importante para la iglesia. Reconocer a la voz pastoral. Amén. Y también quiero saludar a mi hermano. Decirle que el Señor te bendiga. Que el Jehová, junto a la esposa, a la familia. Que es un tema, es un ministerio muy especial. Dios te siga ayudando. ¿Ya? Y a la iglesia, bendiciones igual. Bueno, que ustedes son los que le han apoyado en todo este tiempo. Y veo caras conocidas. Y otras no. Así que el Señor les bendiga a todos por igual. Y de la iglesia también veo con el Cristo. Señor les bendiga. Manuel. David. Señor les bendiga. Muchas gracias por la oportunidad. Mi pastor, que el Señor nos bendiga. Sí. Nos ama mucho. Porque los amo todavía. No importa cómo ande. Con mucho dolor a mi cuerpo, el Señor sabe. Pero aquí estoy. Porque más les amo a ustedes. Amén. Que el Señor nos bendiga. Porque ha sido una gran bendición para nosotros de tenerlos como pastores, conociéndolos muy jovencitos. Y mi Señor se ha dado una gran bendición de ser nuestro pastor para dirigirnos por el buen camino, para llevarnos quizás a más allá, que es el Señor que nos guía. Señor les bendiga a mi pastor, bendiga a todas las congregaciones, a todos, a todos, a todos, los pastores que están presentes, que mi Señor les bendiga en grandes maneras, porque a todos los amamos, los queremos, los respetamos. Que Dios les bendiga a todos. Dios, yo doy gracias al Señor por este privilegio que me ha dado para poder estar, ser partícipe de este gran evento, porque hace 25 años al Señor le ha placido poner a nuestro pastor frente a su iglesia. Yo también, yo tengo más que un año desde que me congrego en la iglesia, y todo ha sido para mí una gran bendición junto con mi familia. Y por eso, quiero pedirle a Dios que bendiga a nuestro pastor, que le dé más colaje, le dé más sabiduría, para poder hacer frente a la iglesia. Que no es una obra tan fácil, pero con la ayuda de Dios, Dios va a permitir que mi pastor sea bien y pueda hacer la obra. Para Dios que me ha dado esa oportunidad, toda la honra, y para mí, es un sincronio. Los pastores, Dios los bendiga, hermanos también, Dios bendiga sus vidas grandemente. En este momento del 25 aniversario de nuestros pastores al frente de la obra del Señor, como departamento de comunicación, quisimos hacer algo diferente. Algo diferente a lo que hemos hecho otras veces, que ha sido pedir saludos a pastores de diferentes lugares del país. Pero en esta oportunidad quisimos ir más allá, saber más de los pastores, saber cómo es su vida diaria, qué piensan, sus emociones, su familia. Y es por ello que hicimos una entrevista, una entrevista que duró mucho tiempo. Y lo hemos subido en algunos minutos acá, para que ustedes puedan verlo. Y después ya más tarde puedan verlo a través de YouTube y al canal oficial de nuestra iglesia. Dios bendiga a nuestros pastores, les ayude mucho. Y muchas gracias por el apoyo que han brindado al Departamento de Comunicaciones y a toda la iglesia de Desvelo, y todos los momentos que han estado junto a nosotros. Dios les bendiga y siga ayudando. Buenas tardes por estar en este lugar, trabajando, primeramente para el Señor, para así también honrar a nuestros pastores, ser ayude para ellos. Le doy gracias a Dios, porque también con los 25 años en este lugar, yo llegué a la iglesia de Cisterna cuando duraba vivo el pastor Roja, papá de mi amado pastor Roja. Pero yo venía como oyente solamente, pero Dios me protegió justamente con nuestros pastores. Y le doy gracias a Dios por tenerlos a ellos, porque han sido nuestros días, nuestros consejeros, nuestra ayuda, en los momentos difíciles, y amados, el pastor, el pastor, el pastor conmigo. Por eso le doy gracias a Dios, porque han sido mis padres espirituales, y que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga ayudando cada día, fortaleciéndolo en el espíritu, dando la sabiduría que Dios me ha dado hasta acá. Y le doy gracias a Dios. Quiero agradecer al Señor por esta hermosa y posibilidad que nos he esperado. felicitar a mis pastores, desearles bendiciones que el Señor les siga dando mucha fuerza muchas gracias, yo sé que debe ser difícil esta labor tan hermosa de ser pastores, de ir a tanto tanto alimento pero que el Señor les ayude que el Señor les siga fortaleciendo siga creciendo esta obra y que el Señor les siga ayudando a ustedes a sus familias, a sus necesitas los mejores deseos las mejores bendiciones para ustedes eso y para mis señores de poder estar participando en el aniversario número 25 nuestro pastor para Andorra en Dios le bendiga grandemente les valga y cada día le ayude que pueda tener muchas bendiciones, el Señor le dé la fuerza en todo aumento, en todo lo que él ponga las manos, la bendición del Señor se da con él amén gracias al Señor porque han permanecido sin duda esto es como una rueda que a veces estamos arriba a veces estamos abajo pero con la ayuda del Señor él nos ha sostenido agradecida del Señor de poder haber levantado mi mano para poder estar como garzona junto a mis hermanos sé que estamos agradecidos del Señor y de una u otra forma queremos agradar al Señor también un cumpleaños feliz deseamos salir que el Señor le bendiga y le dé a pedir doblemente feliz doblemente feliz si has nacido todo el Señor doblemente feliz el aplauso el aplauso el aplauso el aplauso el aplauso no, no, no no, no mi Señor le bendiga gloria al Señor la iglesia metodista pentecostal de Chile pastorado de la cisterna junto a usted en buenasnuevas.tv un canal de bendición para su vida la cisterna la cisterna y la cisterna la cisterna el aplauso el aplauso